La selección peruana goleó a República Dominicana por 4-1 y los jugadores de la bicolor dejaron sus sensaciones del gran triunfo blanquirrojo. Así iniciamos con las novedades del día de hoy, arrancamos con todas las novedades del triunfo peruano Perú vs. República Dominicana 4-1. Anotación histórica, el gol de Paulo Guerrero para el 4-1 de Perú sobre República Dominicana el delantero de la selección peruana se convirtió en el jugador más longuevo en marcar un gol con la camiseta blanquirroja, sentenciando el 4-1 sobre República Dominicana en el Monumental, sentenciado el Perú vs. República Dominicana. Paulo Guerrero fue el encargado de poner la cereza del pastel en el encuentro que la selección peruana sostuvo con los caribeños, luego de aprovechar un penal para no solo estirar la ventaja de la bicolor, sino para convertirse en el jugador más longevo en inflar las redes del oponente con la camiseta blanquirroja sobre el pecho, 40 años sobre los 38 de Héctor Chumpitás, quien poseía el récord. La acción llegó sobre los 48 minutos de la etapa complementaria, luego de un disparo desde el punto de penal, sanción que fue advertida por el juez principal de la contienda tras una falta en contra de José Rivera, quien fue derribado por un adversario en un ataque prometedor del cuadro de Fossati. Con toda la experiencia sobre la espalda, Paolo Guerrero engañó al portero de República Dominicana para poner el 4-1 final del partido que se desarrolló en las instalaciones del Estadio Monumental y ponerle fin a una sequía con el conjunto incaico de más de 4 años sin anotar, la última vez fue en la final de la Copa América de 2019 ante Brasil. Ojo a un detalle, tanto el combinado blanquirrojo como el dominicano llegaron a este encuentro tras ganar sus recientes amistosos por 2-0. Por el lado de los incaicos fue sobre Nicaragua en el Alejandro Villanueva de Matute, mientras que por parte de los del Caribe fue ante Aruba. ¿Qué se les viene a Perú y a República Dominicana? Luego del partido contra República Dominicana, la selección peruana volverá a tener actividad en la fecha FIFA de junio próximo, siendo la prioridad dos equipos que militan en el continente sudamericano, aunque la sede ya no sería en nuestra ciudad capital, sino, posiblemente, en Estados Unidos. De esta manera, la bicolor sumará cuatro duelos de preparación previos a su debut en la Copa América 2026, certamen en el que integra el grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá, que venció por 2-0 a Trinidad y Tobago en el repechaje de la CONCACAF. Por el lado de República Dominicana volverá a tener actividad el 6 de junio, fecha en la que deberá recibir a Jamaica por la primera jornada de la segunda fase de las eliminatorias de CONCACAF, donde, además de los reggae boys, comparte grupo con Guatemala, Dominica e Islas Vírgenes Británicas. Precisamente, será este último con el que cierre su participación oficial en las clasificatorias durante 2024, teniendo que recibirlos el 11 de junio con la única intención de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para ir superando etapas que los acerquen al sueño de la clasificación para el Mundial de 2026. Y ahora escuchemos las declaraciones de los jugadores peruanos tras el gran triunfo peruano ante dominicanos hoy en el Monumental. ¿Cómo consideras que fue el rendimiento de Perú y el resultado también? Primero, contento con el resultado. Estábamos en casa, con el apoyo de toda esta gente, es importante siempre ganar. Todavía podemos seguir mejorando, creo que estamos por buen camino y estos dos partidos nos sirven bastante para la Copa América. ¿Cómo viste todo desde atrás? Por el momento se mantuvo bastante el orden. Como te digo, todavía falta hablarnos un poco más, falta siempre mejorar cosas y seguro que en la Copa América lo vamos a hacer. Salir largo, salir corto es un tema dentro de los partidos, ¿no? El saque y la posibilidad de progresar saltándonos esas líneas. ¿Fue parte del plan el día de hoy? Sí, 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 es parte del plan. No arriesgar más de lo que se tiene que arriesgar y así el equipo va agarrando confianza. Te hicieron un gol, digamos, de otro partido, entre comillas. Sabiendo lo competitivo que eres, ¿cómo lo tomaste? ¿Vino con curva la pelota? ¿Qué pasó? Sí, no, con bronca, con bronca porque se me mueve mucho la pelota, pero bueno. Lo positivo es que hoy el equipo lo vi muy bien, cosas por mejorar y vamos a llegar bien a la Copa América. Hoy día empataste el récord de chumpitás en materia de partidos con la selección. ¿Qué te produce? ¿Qué te genera eso? No, muy contento. Siempre uno quiere dejarle algo bueno a la selección. De cierre, Fosati, déjame un concepto de Fosati. El profe nos da bastante información, que es bastante bien para el equipo. Creo que en este corto tiempo la idea está clara y la vamos entendiendo. Pedro, gracias. Gracias. Hay un lugar para el protagonista, que es el jugador, otro para el técnico y otro para gente de fútbol que tiene años, ¿no? Y me gustaría, me encantaría tener un comentario. Uno, de tu parte, de cómo ves este momento. Estamos intentando teorizar sobre eso y ver qué cosa es lo valioso de lo que se ha visto. Yo creo que hay una palabra que puede resumir todo lo que tú estás pidiéndome en este momento, que es esperanza. Creo que la gente se ha vuelto a enganchar y la gente siempre tiene esperanza. Necesita simplemente una pequeña chispa. Y en este momento, tanto Jorge como los jugadores están dando ese chispa. ¿Tú tienes esperanza? Sí. Sí, por supuesto, si no, no estaría acá. ¿En qué te basas, o sea, desde lo futbolístico, no más allá del pálpito de cada uno? Porque no puede ser que tengamos jugadores que se hayan olvidado de jugar al fútbol. Así es simple. El fútbol no se olvida uno de jugar. Son momentos, son momentos. Y es una situación delicada la nuestra en la tabla. Sin lugar a dudas tenemos que ser realistas. Pero justamente la esperanza es lo que nos tiene que mantener fuertes en este momento. Hoy día hemos competido contra un equipo, y el otro día también, tuve un equipo menor, hay que decirlo así. Pero hemos ganado, ¿no? Y ganar te da un soporte para comenzar a chambear nuevamente. En este momento es eso lo que le estaba faltando a la hinchada, sobre todo. Que nos vean nuevamente ganar. Lógicamente ya vendrán rivales mucho más complicados. Vendrá la Copa América. Pero todo eso servirá para que Jorge pueda vislumbrar el equipo que juega las eliminatorias ante rivales tan duros como Colombia, como Ecuador, que son los primeros. Va a ser súper complicado, pero ahí estamos. Somos una hinchada increíble, ¿no? Porque ¿cómo es posible que hoy día vengan 50.000 personas en el contexto que vivimos, en el pasado reciente? ¿Qué te lo explica eso? ¿Qué te cansa? La empatía que la selección tuvo con la gente y que en un momento determinado la gente se distanció. Y creo que eso es lo que está sucediendo en este momento. La hinchada es fabulosa, la gente es fabulosa, porque miren lo que ha pasado en Matut y lo que ha pasado acá. Y Dios quiera que sigamos así. ¿Cómo lo percibes a Fossati dentro de lo que lo han conocido y tratado en esas últimas semanas? ¿Cómo lo percibes? ¿Se lo ve ilusionado, se lo ve enérgico, se lo ve...? Nervioso, lo veo nervioso. Eso es muy importante. Yo se lo he dicho a él. ¿Cómo es eso? Es que si no tienes nervios, no dirijas. Si no tienes ese fuego para seguir compitiendo, ya no dirijas. Y él tiene ese fuego y sabe el cierre caliente también que ha agarrado. Pero bueno, ahí estamos todos detrás de él para acompañarlo en esta aventura que Dios quiera termine bien. Buena. O sea, en el buen sentido, ¿lo ves nervioso? Sí. Y a mí me gusta ver a toda la gente, a los jugadores, me gusta verlos nerviosos antes de un partido. ¿Lo viste hoy día nerviosos? En el anterior partido un poco más que en este, a los jugadores, a los jugadores. ¿Quién te gustó hoy día nada más de la gancha? ¿Quién te gustó hoy día? Todos, todos. Yo soy de equipo. No, no, no. No me puedes engañar. Santa María, Corzo, Quispe. Ahí más, lo dejamos. Todos, pero ahí estamos. Y así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Comenta qué te pareció el juego de la selección peruana ante los dominicanos. Y nos vemos pronto con más información. Mi crack de Gol Viral. Comenta qué te pareció el juego de la selección peruana.